Con este vídeo vas a aprender a hacer la postura de la rueda, también conocida como chakrasana. Túmbate boca arriba con los brazos al lado del cuerpo y relájate. Dobla las rodillas llevando los talones a los glúteos. Mantén los pies ligeramente separados. Ahora, levanta los brazos por encima de la cabeza y deja las palmas de las manos en el suelo, de manera que los dedos apunten a los pies. Toma aire apoyando las manos en el suelo y levantando las caderas. Estira los muslos y los hombros. Respira con normalidad e intenta mantener esta posición final durante 10 a 15 segundos. Si te resulta sencillo, puedes intentar acercar las manos a los pies. Llévalas a la posición inicial antes de salir de esta postura. Para salir de la postura, inspira bajando lentamente las caderas y doblando tanto los codos como las rodillas. Lentamente, coloca los hombros, la espalda y los glúteos en el suelo. Para contrarrestar este estiramiento, túmbate boca arriba y lleva las rodillas al pecho. Esta postura refuerza los músculos de la espalda y del abdomen y tonifica los órganos internos como el hígado, el páncreas y los riñones. Ya has aprendido a hacer la postura de la rueda, también conocida como chakrasana. Gracias. 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 Gracias.